Como un acto de congruencia ideológica, calificó la diputada Gabriela Cázares la eventual expulsión de su correo legionario y par Baltasar Gaona del Partido del Trabajo, tal como lo anunció el dirigente estatal de ese instituto político, Reginaldo Sandoval. Cázares señaló que habrá que esperar la respuesta del Congreso del Estado, pero lo que percibe es que nadie le quiere entrar y no porque no tenga competencia, sino simplemente porque no quieren. Así es, sí, es que simplemente es algo que ya es inconstitucional y ya hay una sentencia de la Suprema Corte, no podemos estar legislando en función de nuestras creencias personales o de nuestras ideas muy personales, se supone que este es un Estado laico y tenemos que legislar para todos, no solamente para los que piensan igual que nosotros. El coordinador de los diputados petistas, Reyes Galindo, ha sido omiso en el diferendo público entre Cázares y Gaona, pero ella lo justificó ya que precisamente por su calidad de coordinador está entre la espada y la pared. Mira, Reyes Galindo está en una posición complicada porque aunque a mí me ha manifestado su apoyo, pues como coordinador yo creo que se siente ahí entre la espada y la pared. Yo lo entiendo en ese sentido y le agradezco que en lo personal sí me ha mostrado su apoyo y al interior del partido también lo ha hecho, pero también entiendo que está en una posición complicada. El diputado Reginaldo sí se manifestó respecto a eso, como dices, dijo que se iba a revisar. Pues en eso quedamos, a ver qué sucede. Yo espero que de verdad se tome en cuenta. Y pues bueno, creo que sería un mensaje de congruencia por parte del partido. Yo sé que la ciudadanía no confía en los partidos, no confía en los políticos y pues es que es algo que nos hemos ganado a pulso. La verdad es que yo veo esto más bien como una oportunidad para ganar credibilidad, para demostrar congruencia y yo esperaría que mi partido así lo haga, ojalá que así sea, porque creo que más que perder tenemos mucho que ganar ahí, ¿no? Mostrar congruencia y demostrarle a la gente que sí puede seguir creyendo en alguien o en algo. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Cuadratín al Aire.